Y recuerden que pueden ser parte de ComunidadNáutica.com, un completísimo portal sobre la industria náutica deportiva, donde van a encontrarse con Paralelo Cero Magazine, Paralelo Cero TV y por supuesto los contenidos también de Eslonas. Días atrás se llevó a cabo en un shopping de Vicente López una exposición denominada Días de Náutica. Allí estuvimos y esto es lo que vimos. Estamos en North Center, Vicente López, en la exposición Días de Náutica. Los invito a dar una recorrida y ver qué novedades tienen los astilleros locales aquí presentes hoy. Cerca de 50 embarcaciones entre nacionales e importadas se exhibieron durante tres jornadas en Días de Náutica, muestra realizada en seco en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Este es el stand de Albardón Embarcaciones, donde hay, entre otras cosas, dos novedades procedentes de Brasil. Vamos a verlas. Albardón presentó dos novedades provenientes del astillero brasilero FS. La FS-265 de 8 metros de eslora, con un dentro-fuera de 280 HP de potencia y la FS-215 de 6 metros 30 con un fuera de borda de 150 HP. Canestrari presentó varios de sus modelos, donde se destacó un nuevo producto, la Canestrari 208, lancha open de atractivo diseño y con una novedosa configuración del interior. El motor, el nuevo Mercruiser 200, refrigerado por circuito cerrado. Harcraft, representante en Argentina de los semirrígidos italianos AB, expuso los modelos Oceanus-19, Alumia-16 y los nuevos AB, Raider-10 y Alumia-14. En este último caso son botes que por estos días emprenderán una travesía por el río Amazonas. Prince Boats también estuvo presente con tres embarcaciones y en este caso con una novedad. En Prince encontramos dos versiones del probado modelo 700, la open y la pescadora y como novedad pudimos ver el nuevo modelo Blitz. Los modelos presentados por Gemuna fueron la F-150, 160, 170, 185 GSS y GT 540. La versión 2018 de la F-170 se presentó con nuevos cortes de pintura y pisos interiores. Astillero Arcoiris también estuvo presente en este caso con varias embarcaciones de la línea Eclipse y una lancha para nosotros muy conocida, como es la de la producción de Esloras y Paralelo Cero. Cuatro lanchas de la línea Eclipse presentó Astillero Arcoiris en las esloras de 17, 18, 19 y 21 pies. Aqualum también estuvo presente presentando su nuevo modelo de Sport Cruiser, el Aqualum 31. Scarab Jet Boats, marca representada en nuestro país, expuso a la Scarab Jet 165 y la nueva Scarab 255 Platinum, motorizada por Rotax con dos turbinas. En días de náutica pudimos ver algunas de las embarcaciones que produce nuestra industria junto a modelos importados representados en Argentina. Lamentablemente varios productos de mayor porte no pudieron ser presentados por cuestiones técnicas en el acceso al predio. Esto es lo que vimos en días de náutica en North Center Vicente López, Provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!